Tiempo difícil Productos será mejor, cantemos todos con una misma canción Sin importar el sexo y el color, para que el mundo vibre en una sola voz Cuba, Cuba vencerá, pues siempre ha salido a irosa sin importar la perdida Cuba, Cuba vencerá, debemos estar en casa apoyando la autoridad Cuba, Cuba vencerá, cumpliendo con las medidas de aislamiento y sanidad Cuba, Cuba vencerá, y que el mundo entero escuche Cuba es humanidad La medicina nos salva y nos ayuda a la ciencia Pero lo más importante es actuar en consecuencia Pero emplea bien tu tiempo siempre a tu beneficio No vices que este tiempo es tan solo un sacrificio Nuestros médicos que salen a salvar en caravana Poniendo el nombre a mi eneldo de mi Cuba Soy un fusil de solidaridad, te apunta a una máscara cubriendo sin miedo de punta a punta A la isla, distante pero nuestras mentes juntas Yo me quedo en casa y esa es la respuesta a tu pregunta No me contamina, así que camina Tengo los medios que me informan y la medicina Guerreros blancos mis hermanos iluminan pero la mejor vacuna siempre es nuestra disciplina Cuba, Cuba vencerá, pues siempre ha salido airosa sin cortar la adversidad Cuba, Cuba vencerá, debemos estar en casa apoyando la autoridad Cuba, Cuba vencerá, cubriendo con las medidas de aisla, viento y sanidad Cuba, Cuba vencerá, que el mundo andale escuche, mira, Cuba es su humanidad Cuba, Cuba vencerá Cuba, Cuba vencerá, 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 Cuba vencerá Gracias.